Ya estamos aquí con nuestros invitados, Charlie Hernández está con nosotros, buen amigo de casa. Bienvenido, Charlie. Qué placer. Gracias. Gracias de nuevo por estar aquí. Licenciado Noel Mercado, psicólogo. Es un placer recibirlo, licenciado. Gracias, María Elisa. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, un psicólogo y un actor. O sea, uno nos va a dar su experiencia personal. Bienvenido, por supuesto. Y a eso quería ir yo con mi pregunta inicial con el licenciado. Vamos a entrar con el tecnicismo. ¿Hay alguna funcionalidad del cuerpo humano que esté construido tan diferente al de la mujer? O sea, el del hombre con el de la mujer, que el hombre tiende a guardar silencio durante los conflictos. Así como mencionaba, María Elisa, fíjese que esto de que los hombres no puedan expresar mucho sus sentimientos y pues ante los conflictos prefieran guardar silencio, sí tiene una base genética, ¿verdad? Pues a través de la historia siempre ha sido así. Ahora, la influencia también es ahora con la sociedad. Nosotros aquí en Latinoamérica, en el país, es como bastante frecuente que los hombres sean criados en un ambiente machista. Y pues en un ambiente machista lo primero que se menciona es que uno no tiene, por ejemplo, que expresar sus sentimientos, llorar, tal vez enfrentar los problemas, resolverlos, ¿verdad? Y pues eso nos va como al final, ¿verdad? Pues haciendo de que pues cuando ya la persona es adulta y tiene una relación, pues pueda caer pues en esto, ¿verdad? Chale, tú sos hombre, guarda silencio, ¿qué tipo de pareja? ¿Qué tipo de pareja, porque has tenido varias novias, es con la que te sentís mejor? Ay, no. ¿Con aquella que está a cucharadas tratándote de sacar y arreglar lo que pasó? ¿O con aquella que te da tu espacio, que no sé también de cuánto tiempo es, para que tú estés listo para hablar? Creo que el espacio es esencial. Creo que el que, como ustedes mencionaban, el que te está empullando y empullando es tedioso, ¿no? Pero porque no hablan, pues. Pero hablan. Para que no lo estén empullando y empullando. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces, de parte de todas las mujeres, es como se imaginan que hay un problema cuando realmente a veces no lo hay. Uno como hombre, por naturaleza, tiende a guardar silencio porque se siente bien estando en silencio. Pero empiezan, ¿y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Yo te veo raro. Y le decís, nada. Pero realmente es nada. ¿Pero si realmente pasó algo? ¿Si hubo una discusión y no quieren hablar del tema? Es porque, lo que decía Regina, probablemente te sentís molesto en el momento, no quieres decir algo hiriente o algo en lo que te vas a arrepentir por decírselo en el momento. Mejor te calmas, luego lo hablas, pero empieza que no. Pero lo hablas de verdad luego. Pero a eso yo, ese luego lo hablas, y aquí el experto me va a decir si es o no, ese luego lo hablas, puede ser que nunca llegue. Porque a medida que van pasando los días, al final, por alguna u otra razón, no digamos que nos contentamos, pero aquí no pasó nada. Y seguimos el día a día y ya nos hablamos otra vez, salimos, hacemos las cosas diarias, etcétera, etcétera. Cuando viene, y aquí sin mencionar que la mujer pudo haber quedado con algún resentimiento, que no se trató, el hombre con algo que para él, como tú decís, aquí no pasó nada. Y cuando viene a enfrentarse el mismo problema, vuelve otra vez la discusión porque no se resolvió anteriormente. Esta discusión de ahorita pudimos haberle evitado porque ya nos pusimos claros que esto va a ser así. Entonces, cuando el hombre dice, ahorita no quiero hablar, pero nunca habló. Claro, las discusiones normalmente empiezan con la interpretación. Muchas veces el guardar silencio no necesariamente significa que el hombre, en este caso, no quiera resolver el problema. Lo que usted menciona es uno de los mayores problemas que enfrentan las parejas. Y yo he tenido bastantes pacientes que me dicen, miren, normalmente estamos discutiendo... ...y pues al final es algo de que todavía no lo ha superado, ¿verdad? Lo importante en este caso es que la pareja aprenda a comunicarse. Normalmente en las relaciones de pareja el sacrificio es bastante importante. No es querer imponer la forma de ser de uno ni del otro, sino que aprender a entenderlo. Si, por ejemplo, el hombre se tarda un poco, por ejemplo, en reaccionar, digamos, ante eso, en discutir el problema o en hablar las cosas, la mujer también tiene que darle su tiempo, ¿verdad? Y tanto el hombre también de que si ve que su esposa, su novia, ¿verdad?, quiere resolver el problema y le gusta a una persona emocional y le gusta estar hablando, platicando, resolviendo las cosas, entonces también adaptarse a esto. Y sobre todo que la mujer tiene un disco duro impresionante, que tiene un conflicto, pero se acuerdan de los problemas de 1983 y te dicen, mira, ¿pero te acordás que hace seis meses a las 4 y 54 de la tarde pasó y que no sé qué? Y le tratan de ir metiendo... Mira, pero tampoco es saludable cuando el hombre dice, vaya, ok, le voy a dar el gusto, vení pues, sentémonos, habla. Entonces uno dice, vaya, ok, vamos a platicar y le voy a expresar todo lo que siento. Termino de hablar y no dice nada. Es que no te oyó. Y entonces tú decís, pero ¿y entonces qué? Pues sí, pues sí, está bien, lo que vos digas. Ay, no me muero. Entonces también no es efectiva. Casualmente escuché un chiste la vez pasada que decía que discutir con una mujer es como que te ataque un oso. Lo mejor es hacerte el muerto con la esperanza que se aburre y se vaya. Porque a veces no llevas... Vamos a dar duro las cuatro aquí. No llevas la de ganar. Nunca no compro nunca. Nunca no cito. Ok, una pregunta. Cuando uno está conociendo a alguien, uno no sabe el sabor de sorbete favorito hasta que van a una sorbetería. Uno no sabe cuál es la canción favorita hasta que sale la plática o la escuchan. Uno no sabe cómo reacciona ante un conflicto hasta que se da el primero. O sea, en ese momento, al igual que ya sabemos que le gusta el de vainilla, ya sabemos cómo va a ser. Una mujer que no tolera, un hombre que no habla, ese es el momento de ver si puede con eso o no. Porque no va a esperar cambiarlo. Amar. O sí. Eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Pues las relaciones de pareja tienen que ver mucho con el sacrificio. Y es bastante importante no generalizar porque no todos los hombres son así. Pues yo de repente también he tenido pacientes. Yo en mi caso soy una persona, pues por ser psicólogo, que me comunico mucho. Y al final, ¿verdad? Pues ni las mujeres son tan emocionales ni los hombres son tan silenciosos. Definitivamente en la relación de noviazgo se pueden ir viendo esas características y analizando qué es lo que uno quiere a futuro. Si yo soy una persona de que soy emocional y no me gusta, pues por ejemplo, resolver los problemas como dejándolos aparte y diciendo, bueno, esto ya pasó y no nos afectó mucho. Entonces hay que tomar decisiones de un inicio, ¿verdad? Pues y al final ver hacia dónde va la relación. ¿Qué pasa si el tipo de silencio es otro? Porque una cosa es cerrarse la boca y de verdad que no salgan palabras de ella. Pero otra es que en vez de solventar el problema y hablarlo, sacas los trapos sucios de la otra persona. O sea, tratas de justificar tu problema en este momento con los errores de la otra persona. Eso es un tipo de silencio. Claro. Porque es un silencio sobre el problema real que está sucediendo. Pero es cuando llega un conflicto y no tiene sentido. Porque si empiezas a sacar un trapo de la otra persona, pierde ella y pierdo yo. O sea, creo que no está llegando a nada y no tiene un conflicto en el cual tú vas a tener una solución edificante. Es como que yo te diga, mira, tú solo en el celular pasas. Pues sí, pero ¿no te acuerdas que ayer durante la cena que vos tenías el celular todo el tiempo? Sí. O sea, te estás sacando una cosa con la otra y no estás enfrentando realmente en el momento ese problema. Y estoy poniendo un ejemplo sencillo. Claro. Vaya, en toda pareja creo y estoy casi segura que hay uno o dos temas que jamás nos vamos a poner de acuerdo. Jamás. Pero se respetan. Pero se respetan. Entonces cuando los sacamos y nos damos cuenta, es cierto, es que aquí no, es que jamás. Es válido que nunca lo resolvamos y que vivamos el resto de nuestra vida así. Ya sé qué pensar de eso y yo pienso lo mío. Ok, aquí terminó y aquí paramos, cambiemos mejor de tema. Los terrenos minados. ¿Está bien? Fíjense que normalmente no es bueno no resolver. Es importante y con lo que ustedes mencionaban, el problema no es la persona. Es el tipo de comunicación que podamos tener como pareja. Nosotros nos concentramos mucho cuando nos enojamos en una discusión a atacar a la otra persona, decirle, mira, es tu carácter y pues si no cambias tu carácter las cosas no van a funcionar. Entonces sí es importante, verdad, pues de que aprendamos a comunicarnos, que aprendamos al final, verdad, pues a ver cómo la otra persona reacciona ante las cosas para poder llegar a acuerdos. Y resolver las cosas, pues a medida pasa el tiempo y que estos no lleguen a ser una molestia. Sería ideal prevenir y un sano equilibrio sería mujeres menos bullistas y hombres más expresivos. ¿Cómo criamos? El mundo perfecto. Cabal, ¿cómo criamos desde chiquitos a que los hombres sean más sensibles y expresivos y las mujeres menos escandalosas, más pensantes a la hora de hablar, menos dientes, más asertivas? Claro, actualmente tenemos la oportunidad, yo siento que pues las generaciones pues van cambiando, verdad, pues ese machismo se va desapareciendo. Es tarea pues de los padres, verdad, pues educar a sus hijos, decirle por ejemplo al niño, verdad, pues mira, no es malo que llores, no es malo que expreses tus sentimientos. Entonces decirle a una niña que muchas veces, esto sucede con las mujeres también, de que pues no vamos a resolver el 100% de las cosas en el momento, sino que pues aprender qué cosas son pues prioridad y qué cosas se pueden ir como resolviendo. Esto se logra pues en casa y pues a medida también va pasando el tiempo en las escuelas, colegios, verdad, en las instituciones, verdad, que se puedan ir como dando este tipo de enseñanzas para que esto ya no suceda. Charlie, para finalizar, ese silencio manipulador, o sea, de repente llega esta esposa, enfrenta a su esposo que sabe que está siendo infiel y le dice, yo sé que tú tenés esta relación fuera del matrimonio y le dice, yo no tengo nada que hablar sobre el tema. Es una especie de manipulación, un silencio con manipulación. Cobardía. No enfrentarlo. Sí, no, la verdad que se tendría que hablar, creo que entre más comunicación hay entre la pareja. Pero si él no quiere. Híjole, creo que está dando pie para que el que cae otorga, ¿no? O sea, porque yo creo que si tú estás libre de pecado, como se dice generalmente, creo que vas a tener tu argumento y se lo vas a comunicar. Le vas a decir, mira, porque estás pensando eso, mejor platiquémoslo. Creo que uno como hombre sí sabe afrontar ese tipo de cosas cuando realmente no ha pasado nada, pues. O sea, si hay algo o es una sospecha, pero si es una persona que te dice, no quiero hablar al respecto, es porque quizás algo pasa. Charly, gracias. Licenciado Noel Mercado, un placer. Su teléfono es 7737-4853 para que la gente consulte, aparece en pantalla. Y su fanpage, Noel Mercado Psicólogo, para que la gente ahí le pueda dar like y usted pueda contestarle cualquier interrogante. Nosotros vamos con Regina y con Verónica y este producto delicioso que le encanta a toda la familia.